Hola, soy el profesor Guy Wood. Voy a leer un párrafo de una reseña que publiqué en la revista hace unos años. El libro se titula Viajes de cine y el relato del turismo en el cine hispánico, editado por Antonia del Rey Reguillo. Paso a leer. Párrafo aparte merece la generación Felpa Bikini, el cuerpo social del turismo, una lectura queer de Annabelle Martín. Versos sobre la extraña pareja de consumo y libertad que apuntala las relaciones humanas y la identidad de género en un puñado de películas españolas que tratan del turismo en su vertiente desarrollista y pro-régimen. Son cintas protagonizadas por el Homo Hispanicus de los calzoncillos de Felpa aspirante al libertino de playa y la chica española Yeye de los primeros bikinis. Pero estos filmes disfrazaban también la dura realidad social, la inmigración, la especulación del suelo, el destrozo medioambiental, etc., al tiempo que ponen nombre a la libertad sexual, incluso queer, en algunos casos. Este bien fundamentado estudio parte de una sucinta exégesis de 20 a Alemania Pepe, Pedro Lazaga, 1971, y sintetiza y se cimienta en otras películas de cine turístico-desarrollista cuyos directores tuvieron las agallas de complicar, si no cuestionar, la idea de género y la narrativa clásica del deseo. Muchas gracias. Que disfruten del libro y de esta revista. Gracias.